Buenos días, esta es la clase número 6 del módulo 5 del curso Química Biológica Avanzada para investigadores del área biomédica. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy veremos las hormonas que controlan el metabolismo fosfocálsico. Entendemos por metabolismo fosfocálsico al conjunto de procesos, órganos y sistemas que mantienen la homoestasis del calcio y el fósforo, además de regular el crecimiento y mantenimiento de la estructura ósea. Dentro de los órganos involucrados tenemos a los huesos, el intestino, las glándulas paratiroides y la glándula tiroides, riñones, la piel, el hígado y los músculos. Entre las principales hormonas tenemos a la paratormona o PTH, la calcitonina, el calcitriol o 1,25-d-hidroxivitamina D, las fosfatoninas, insulina, estrógeno y hormona de crecimiento. También tenemos citoquinas como el rankele, la osteoprotegerina y la esclerostina. Y vitaminas como la vitamina D, que ya hemos mencionado como precursor de una hormona que es el calcitriol. Veamos este resumen de la regulación general del metabolismo fosfocálsico. La calcemia y fosfatemia son reguladas por diferentes vías de entrada y salida de calcio y fósforo del espacio extracelular. El calcio y el fósforo pueden ingresar a partir del intestino y básicamente esta función es regulada por la vitamina D, más específicamente por el calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D. El calcio filtra, igual que el fosfato, filtra libremente a nivel del glomérulo renal, pasando el ultrafiltrado y pudiendo hiponorina. Este no es un mecanismo regulable hormonalmente, de manera importante. Sí lo es los procesos de reabsorción que básicamente son regulados por paratormona y calcitonina. Con respecto al calcio y el fósforo en el hueso, puede existir deposición de estos elementos como salida. La salida de calcio y fósforo en el esqueleto es regulada básicamente por paratormona y calcitonina, mientras que la deposición de calcio y fósforo dentro de la estructura ósea es regulada básicamente por la insulina hormona de crecimiento y por una serie de citoquinas que se liberan ante la acción de fuerzas, como por ejemplo la ejercida por el trabajo muscular o la misma gravedad. La paratormona es una proteína de 85 aminoácidos que se origina a partir de un precursor más grande que tiene un péptido señal y un propéptido. En las posiciones 52 a 69 de este precursor se encuentra la unión al receptor y la parte activa realmente de la paratormona. Por su parte la calcitonina tiene 31 aminoácidos y también se genera a partir de un precursor que tiene un par de estructuras que no forman parte propiamente de la calcitonina. Veamos cómo se controla la secreción de paratormona. En las células de la glándula paratiroide existe el receptor sensor de calcio. Este receptor es un monómero que ante un aumento de la concentración de calcio se estimula su dimerización y la activación de la fosfolipasa C con producción de inositol trifosfato y la liberación de calcio y final activación de PKC que fosforila proteínas. Estas proteínas fosforiladas inhiben la producción de PTH. Por lo tanto, ante un aumento de la calcemia tendremos una disminución de PTH. Contrariamente, si la calcemia fuera baja, no existe esta estimulación de dimerización. El receptor queda de manera monomérica no existiendo este proceso de inhibición y por lo tanto la paratormona subirá. La fosfatemia tiene un efecto contrario. Cuando se produce un aumento de la concentración de fósforo, se estimula la transformación del dimer en monómero. Al transformarse el dimer en monómero, desaparece este efecto inhibitorio y por lo tanto aumenta la secreción de paratormona. Existen algunas patologías relacionadas al receptor sensor de calcio. Cuando falta el receptor sensor de calcio, se produce lo que se conoce como hipercalcemia hipocalciúlica familiar. Es fácil de explicar. Ante un déficit del receptor, el aumento de calcio no podrá inhibir la liberación de PTH. Por lo tanto, la PTH estará aumentada y al estar aumentada, como veremos más adelante, se producirá un aumento de la calcemia y una disminución de la calciuria por aumento de la reabsorción. Otra patología, como el hiperparatiroidismo neonatal severo, también se asocia a un receptor inactivo. Por otro lado, tenemos una patología en la cual el receptor está de manera constitutiva, es decir, que continuamente está inhibiendo la secreción de paratormona. Al no existir paratormona, tendremos una hipocalcemia, que se denomina autosómica dominante por su forma de herencia. ¿Cómo se produce la acción de la paratormona? Como hemos visto, la paratormona tiene un dominio de unión a su receptor. Cuando la hormona se une al receptor, se activa adenilato ciclasa y por ende PKA. Al activarse PKA, esto produce la expresión de proteínas a nivel del ADN y también acción sobre los osteoclastos, que veremos a continuación. La calcitonina, por su parte, como vimos, es una proteína que actúa sobre los receptores que básicamente se encuentran a nivel de los túbulos renales y a nivel de los osteoclastos. La unión de calcitonina a estos receptores produce básicamente la activación de dos péptidos relacionados a la calcitonina, el péptido A y el péptido B. El péptido A permite la entrada de calcio y el péptido B tiene una acción vasodilatadora. Por otra parte, la unión de calcitonina, cuando se halla a nivel del osteoclasto, inhibirá la función de estos. Veamos cómo se controla el descenso de la calcemia por acción del aparato hormona. La flecha roja nos indica un descenso de la calcemia. Si la calcemia desciende, el primer efecto va a ser actuar sobre el aparato hormona, como hemos visto antes. Si la calcemia desciende, el receptor va a permear en su manera de monómero, como hemos visto, y por lo tanto no se va a producir esta inhibición, con lo cual vamos a tener un aumento de PTH. Por eso es que decimos que ante una disminución de la calcemia se estimula el aparato hormona. Al estimularse el aparato hormona, como vemos acá, tenemos tres efectos importantes. Por un lado, aumenta la reabsorción de calcio a nivel tubular renal. Por otro lado, se estimula la enzima 1-hidroxilasa, que genera calcitriol o 1,25-d-hidroxivitamina D. Y por otro lado, se estimula la reabsorción, o sea, por acción a nivel de los osteoclastos. Veamos cómo es el efecto del aparato hormona a nivel de la reabsorción renal. El calcio se reabsorbe a nivel tubular a través de transportadores de membrana que se encuentran en la membrana apical del túbulo contorneado. Este transportador puede transportar varios iones. En este caso, lo que nos interesa es el calcio. La aparato hormona lo que hace es unirse al receptor de aparato hormona que se encuentra en la membrana vasolateral. Y de esta manera, a través de PKA, estimula. La expresión de los canales de calcio, conocidos como TRPB5. Una proteína transportadora de calcio, que es la calvindina 28K. El transportador de calcio y la bomba de calcio. De esta manera, se extruye calcio hacia el espacio sanguíneo. También, el calcitriol tiene efectos, uniéndose al receptor intracelular y estimulando las proteínas de transporte. ¿Cómo se produce el control del descenso de la calcemia? También es a través del intestino. Como ya hemos visto, entonces, uno de los mecanismos es la reabsorción. A nivel del intestino, el efecto, básicamente, es indirecto porque, como podemos ver, la aparato hormona estimula la unidroxilasa que es la que transforma vitamina D en su isómero activo que es el que activo actúa sobre el mecanismo de absorción de calcio. Acá vemos el mecanismo de absorción a nivel intestinal. A nivel intestinal, tenemos, básicamente, dos mecanismos de absorción. Un mecanismo transcelular en el cual involucran proteínas que veremos a continuación. Tenemos un canal de calcio conocido como CAT1 que permite la entrada de calcio. Luego, el calcio se une a la calvindina 9K de manera similar a lo que pasa a nivel renal. Es transportado hasta la membrana vasolateral donde acá es extruido por el intercambiador sodio-calcio o por la bomba de calcio. Todas estas proteínas, como podemos ver, son estimuladas por la unión de vitamina D al receptor intracelular de vitamina D. Otro mecanismo es el pasaje paracelular a través de las uniones estrechas que ligan a los enterocitos. La vitamina D, al unirse a su receptor, produce inhibición de estas proteínas produciendo una permeabilidad aumentada por la vía paracelular. Existe un tercer mecanismo a través de vesículas que es menos conocido pero que permite llevar calcio en forma vesicular hacia la luz. Como podemos ver, la vitamina D, básicamente, estimula el mecanismo paracelular, el trancelular y el paracelular. ¿Qué pasa ahora con el aumento de la calcemia? Cuando hay un aumento de la calcemia, recordemos brevemente, nuevamente, qué es lo que pasa con la paratormona. Como dice acá, un aumento de la calcemia inhibe la paratormona por el mecanismo que habíamos mostrado antes. Si aumenta la calcemia, se produce una dimerización del receptor que produce activación de PKC e inhibición de paratormona. Al inhibirse paratormona, a su vez, la hipercalcemia estimula la liberación de calcitonina que tendrá básicamente dos efectos importantes. Por un lado, inhibirá la acción de los osteoclastos de manera de que disminuirá la resorción ósea y la liberación de calcio de los huesos y, por otro lado, inhibirá la reabsorción renal, con lo cual, el calcio que filtra se irá por orina aumentando la calciuria. Veamos cómo se produce el control de la fofatemia. Un aumento de la fofatemia tiene un efecto estimulador de la liberación de paratormona, como vimos anteriormente. Al liberarse paratormona, la paratormona tiene como efecto inhibir la reabsorción tubular de fofato. Pero, por otro lado, la paratormona tenía un efecto estimulador de la 1-hidroxilasa que, en este caso, es bloqueado porque el aumento de la fofatemia inhibe la hidroxilasa, por lo cual, ante un aumento de fofatemia no se produciría un aumento del 1,25. Por otro lado, el aumento de la fofatemia estimula la liberación de hormonas conocidas como fofatoninas, como el FGF23, el MEPFGF7 y la proteína relacionada al receptor frisle soluble. Pero, básicamente, la más importante es FGF23. Estas, conocidas como fofatoninas, inhiben la reabsorción de fofato, con lo cual, el fofato se va a excretar por orina, aumentando la fofaturia, que se va a sumar al efecto inhibitorio de la PTH. Por su parte, las fofatoninas tienen un efecto inhibitorio sobre la 1-hidroxilasa que se suma al efecto inhibitorio de la hiperfofatemia, minimizando el efecto estimulador de la PTH. Algunas enfermedades genéticas, como por ejemplo la sobreexpresión de FGF23, produce una enfermedad conocida como raquitismo hipofofatémico. Si FGF23 se sobreexpresa, se inhibirá la reabsorción de fofato de manera excesiva, produciendo una caída importante de los niveles de fósforo, de ahí del nombre de hipofofatémico. Contrariamente, una inactivación de FGF23 producirá lo que se conoce como hiperfofatemia familiar, porque al no expresarse esta proteína, no se reabsorberá adecuadamente el fósforo, no se producirá la inhibición y por lo tanto el fósforo se absorberá y se producirá hiperfofatemia. Con respecto a la disminución de la fosfatemia se produce una inhibición de la PTH, se produce una inhibición de la paratormona y por su parte se produce un estímulo de la 1-hidroxilasa. Como habíamos visto, un aumento de la fosfatemia inhibía la 1-hidroxilasa, una disminución de la fosfatemia estimula la 1-hidroxilasa. De esta manera se forma calcitriol y el calcitriol tiene dos efectos que contribuyen a subir la fosfatemia que son un estímulo de la reabsorción renal y un aumento de la absorción de fósforo a nivel intestinal. Veamos algunos detalles sobre la vitamina D y sus metabolitos. La vitamina D puede ser aportada a través de los alimentos por vía intestinal y pasar a sangre. Cuando pasa sangre se une a una proteína de transporte conocida como DBP o proteína ligadora de vitamina D que a nivel del hígado por acción de la 25-hidroxilasa sufre una hidroxilación en el carbono 25 formando el 25-hidroxivitamina D que también es transportado por la misma proteína. Este mecanismo de hidroxilación no es dependiente de manera hormonal. La 25-hidroxilada la 25-vitamina D unida a DBP puede ser hidroxilada en la posición 1 por la 1-hidroxilasa que como dijimos es estimulada por PTH e inhibida por la hiperfosfatemia. De esta manera se forma el 1-25. El 1-25 hace su efecto a nivel de los tejidos a través de receptores intracelulares que se encuentran inactivados por la unión a HSP proteínas del shock térmico. Cuando el 1-25 ingresa a las células de los tubos contorneados o del enterocito como vimos anteriormente se une al receptor se dimeriza con el receptor de retinoide la parte la vitamina D además de ser aportada por los alimentos se puede sintetizar en la piel a partir del 7-D hidrocolesterol formando vitamina D que pasa a la sangre y sigue el mismo procedimiento. Acá vemos la síntesis de vitamina D a partir de colesterol. En la primera reacción el colesterol se transforma en 7-D hidrocolesterol que es el precursor el cual por acción de la luz puede formar previtamina D por rotura de un enlace entre el carbono 9 y 10. Luego se transforma en vitamina D de manera espontánea. La 25-Hidroxilasa como vimos coloca un oxidrilo en posición 25 formando el 25-Hidroxi y luego la 1-Hidroxilasa coloca un oxidrilo en la posición 1 como podemos ver acá formando el 1-25 o calcitriol. El calcitriol es transportado por la proteína ligada a la vitamina D y luego se une al receptor. Existen diferentes patologías el déficit de 25-Hidroxilasa produce lo que se conoce como raquitismo 1-B dependiente de vitamina D. El déficit de 1-Hidroxilasa produce el raquitismo 1-A también dependiente de vitamina D. Estas dos enfermedades son revertidas si se administra calcitriol. En cambio el déficit de receptor conocido como raquitismo 2-A y 2-B no son dependientes de la administración de calcitriol dado que hay una falla a nivel del receptor. Tanto el 25-Hidroxivitamina D como el 1-25 pueden ser inactivados por hidroxilación en el carbono 24 formando el calcitetrol o 1-24-25-Tri-Hidroxivitamina D o el ácido calcitróico que son inactivos. Veamos cómo se controla el remodelado óseo. El remodelado óseo si bien es controlado por la calcitonina y la paratormona el objetivo de calcitonina y paratormona es como hemos visto la paratormona estimula la salida de calcio del hueso y su objetivo es elevar la calcemia ante una disminución de la misma. Mientras que la calcitonina frena la resorción ósea cuando tenemos hipercalcemia pero el hueso en realidad su estructura regulada por otros mecanismos. Por ejemplo la actividad física y el trabajo muscular ejerce fuerza sobre los huesos que actuarán sobre el osteocito. El osteocito produce una proteína conocida como esclerostina o proteína SOST que tiene un efecto inhibitorio sobre los osteoblastos. Cuando los músculos ejercen fuerza sobre el hueso se produce una inhibición sobre el osteocito de la producción de SOST y por lo tanto disminuye esta inhibición permitiendo al osteoblasto sintetizar proteínas que producirán el crecimiento y fortalecimiento de los huesos. Por otro lado el osteoblasto genera dos proteínas que son el rankele y la osteoprotegerina. Básicamente la paratormona actúa sobre el osteoblasto produciendo la liberación del rankele que estimula el osteoclasto que es la célula encargada de producir la resorción. Por otro lado los estrógenos potencian más la producción de osteoprotegerina por parte de los osteoclastos. La osteoprotegerina es una citoquina que inhibe los osteoclastos y de esta manera frenaría el proceso de resorción. La calcitonina por su parte tiene receptores a nivel del osteoclasto inhibiendo el osteoclasto y frenando la resorción ósea.